Señal memoria La que a su vez presiona por una mejor calidad en la oferta de programas Allí se verá clara la distinción entre televisión pública y televisión privada El Estado no puede entregar toda la televisión a los particulares Porque debe mantener mano y presencia Si bien no monopolizante para no ser paternalista Si es la alternativa para la comunicación y la convivencia El Estado debe ver alternativas en el canal 3 Con una programación que filosóficamente tenga un sello distintivo En tanto presente formas de televisión para todas Óigase bien, absolutamente toda la audiencia simultáneamente Estoy convencido de que el Estado tiene que dar opción Cabida y oportunidad a los disidentes políticos Para que digan su verdad y sus tesis A las negritudes e indígenas Para que se dirijan al resto de sus conciudadanos Señal memoria Imágenes y sonidos para la historia